Si ustedes se entregaron totalmente equipados y habilitados los hospitales temporales al momento de su inauguración. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a platicar acá con ustedes. Desde el centro de gobierno pues estamos abiertos nosotros a cualquier plática, al lado de la información que así no corresponda, como bien lo dijo el señor diputado, con el marco de la ley. Nosotros desde el centro de gobierno hemos trabajado… Señor director ejecutivo, me piden que por favor se acerque usted más al micrófono. Tal vez lo voy a poner. Por ahí tal vez. Nosotros desde el centro de gobierno, desde que empezó la pandemia, trabajamos según las indicaciones del señor presidente, porque sí es prioridad para él el tema de la salud. Por lo cual nosotros, como es de conocimiento público, en el periodo que llevamos de estar en el gobierno, hemos pues habilitado cinco hospitales temporales, los cuales creo que enmarca bien la prioridad que es para el señor presidente, el tema de la salud para Guatemala. Los hospitales temporales, nosotros como centro de gobierno, dimos una coordinación interinstitucional para que esto pudiera llevarse a cabo. Y los hospitales fueron entregados en el Ministerio de Salud, todos con su equipamiento y suministros adecuados. Muchas gracias, director. Voy a pedirles que en la presentación podamos ir a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Esto se lo pregunto porque en el acta número cuatro, dos mil veinte, del centro de gobierno que usted firma, señor director, consta en el punto cuatro, con fecha veintiocho de mayo, que los hospitales temporales del Parque de la Industria de Quetzaltenango estaban al cien por ciento de funcionamiento y de construcción. En visitas que realizaron los diputados de nuestra bancada, más las notas publicadas en los medios de comunicación, se contradice esta afirmación que usted está haciendo. Por ejemplo, no fue hasta la fecha del mes de junio que se habilitó la mitad del área de cuidados intensivos de aproximadamente veintitrés camas del hospital del Parque de la Industria. Y esto no es algo que nos contaron. Nosotros fuimos dos veces a visitar ese hospital. se terminó de instalar las camas de cuidados intensivos hasta agosto, que eran cuarenta y ocho camas. Solo les recuerdo que esta acta es del veintiocho de mayo. En el Parque de la Industria, estas camas fueron hasta agosto finalmente instaladas. Y sobre todo en el hospital del Parque de la Industria, sabemos, es evidente, incluso hubo quejas del personal de salud que debería ser la principal prioridad durante esta pandemia, que tuvo una crisis de abastecimiento de insumos médicos, medicamentos, pruebas de contratos de recursos humanos, y justamente eso fue en el mes de mayo. Incluso hoy tenemos brechas para la contratación del personal. Entonces, quisiera preguntarle, director, ¿cómo puede entonces justificar en este acta que usted firmó que se afirma que se entregan los hospitales al cien por ciento de funcionamiento, cuando la realidad era totalmente diferente? Muchas gracias, señor diputado. Bueno, la verdad, nosotros como centro de gobierno, nuestra tarea fue darle seguimiento al tema de construcción de los hospitales. Nosotros, cuando entregamos el hospital del Parque de la Industria, bueno, realmente el rector de las construcciones siempre fue el Ministerio de Salud. Nosotros éramos un ente que le dábamos únicamente seguimiento, y como consta en esta acta, lo que hacíamos ver ahí, era que nosotros, como centro de gobierno, habíamos entregado al Ministerio de Salud el hospital. Hospital, ya el tema de los recursos, ya les tocaba a ellos, como ente supervisor, que le dieran los recursos, les asignaran los recursos y el personal adecuado. Sí, el problema aquí, director, es que en el acta que usted firmó, lo menciona como un logro del centro de gobierno específicamente, se lo voy a leer textual, por si no se logra ver ahí, con relación al avance en la construcción de hospitales temporales, se informa que los hospitales del Parque de la Industria de Quetzaltenango están al 100%, esto con relación a la construcción y en funcionamiento. Entonces, no es simplemente un tema de construcción, que es lo que usted afirma, sino que también de funcionamiento. Y recordarle que aquí puede haber dos cosas, o le está mintiendo a la población, o incluso podría caber un potencial delito de falsedad ideológica por afirmar algo que no está sucediendo, nadie ha hecho. Entonces, es importante que esto se haga notar. Lo segundo es preguntarle, director, si aquí hubo, en este caso, específicamente con la construcción de los hospitales, si contaban con el aval técnico de la unidad de planificación estratégica en el Ministerio de Salud, de alguna de otra dependencia en el momento de su entrega. Muchas gracias. Solo respondiendo respecto al tema del acta, señor diputado, como bien usted lo dice, es un informe del centro de gobierno hacia el trabajo que el presidente le encomendó. En ningún momento nosotros estamos cayendo en falsedad, ya que el rector de los hospitales es el Ministerio de Salud, por lo cual el tema del funcionamiento de los hospitales, a quien corresponde la pregunta, sería al Ministerio de Salud. Lamentablemente, director, esto lo hizo constar en el acta y usted la firmó. Aquí no dice solamente el tema de la construcción, sino que también de funcionamiento. Estamos hablando del trabajo del centro de gobierno. Y la pregunta, en todo caso, en este momento, es si estos hospitales, perdón, jefe de bloque, estos hospitales contaban con el aval técnico de la unidad de planificación estratégica en el Ministerio de Salud, de alguna otra dependencia en el momento de su entrega. Esa es la pregunta. Sí, siempre contamos con el aval de la UPE, que es la unidad de planificación estratégica del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Voy a tomar aquí la palabra un momento simplemente para recordar las normas de procedimiento que han sido establecidas en el Congreso de la República para estos ejercicios, que incluyen que no hay interferencia en el uso de la palabra. Cuando una persona quiera pedir la palabra, lo señala, la Presidencia dará la palabra. De esa manera se puede asegurar que haya una conducción efectiva de estos. Sí, muchas gracias. Gracias, jefe de bloque. Gracias, director. Le vamos a pedir que nos haga entrega, por favor, en un plazo de 24 horas, este aval técnico de la unidad de planificación estratégica, porque no lo encontramos. Si nos lo pudiera hacer llegar, por favor, ha remitido a la jefatura de bloque de la bancada CEPI. Ahora, en el tema, particularmente… Sí, solo para responder a ese tema, señor ministro. Solo que… Sí, perdón. Con mucho gusto lo vamos a trasladar, solo que como corresponde a un tema del Ministerio de Salud, nosotros tenemos que solicitarse al Ministerio de Salud, porque es un tema que ellos tendrían que responder. Con mucho gusto lo trasladamos. Gracias. Hay un tema específicamente más allá de los hospitales del Parque de la Industria y del de Quetzaltenán, que compete específicamente al de Santa Lucía, con su más guapa, el descuinto. Con la bancada hemos realizado diferentes visitas a hospitales temporales. Entre lo que hemos hallado, destaca la falta de personal, la falta de pagos de salarios, la falta de medicamentos y equipos. Asimismo, se ha entregado en completa la obra física para funcionamiento de los hospitales y esto vale específicamente y con mayor énfasis en este hospital de Santa Lucía, con su más guapa. Hay, según la PDH, nada más 20 médicos contratados, es decir, que faltan 20. El viceministro Pomer, el viceministro de hospitales, también ha indicado en declaraciones públicas que falta energía eléctrica, alcantarillado, drenajes y pozos de agua. En esta línea se inauguró, de hecho, usted lo inauguró, aquí tenemos las fotografías del 3 de octubre, perdón, el 3 de septiembre. Usted está presente en la inauguración de este hospital de Santa Lucía, Cotzumalhuapa, pero comenzó a funcionar hasta hace tres días. Según el propio Ministerio de Salud Pública. Entonces, no se han entregado totalmente equipados y habilitados los hospitales temporales. Y aquí la pregunta sería ver si hubo coordinación con el Ministerio de Salud sobre este tema y qué fue lo que sucedió. ¿Por qué se inauguró un hospital que no estaba concluido y que empezó a funcionar prácticamente un mes después? Muchas gracias. La verdad, el tema de la inauguración del hospital de Santa Lucía, Cotzumalhuapa, se dio en base a una programación que se había realizado por temas de agenda del señor presidente, se programó para una fecha. El hospital se le entregó al Ministerio de Salud, como vemos, se lo indica, y en el transcurso de la semana inaugural se detectaron que había un tema de energía eléctrica que iba a hacer falta para la puesta en funcionamiento. Nosotros, como centro de gobierno, dejamos la gestión para que se pudieran terminar todos los trabajos hasta el momento que ahora ya tenemos pacientes en el hospital. Realmente, un hospital construido en cinco meses, que todo lo que, bueno, ustedes fueron a verlo, todo lo que se realizó fue un tiempo récord. El último hospital que se había construido hacía doce años, nosotros, pues, la verdad es que agilizamos todos los procesos para el beneficio de la población. Siempre entiendo y creo que todos podemos entender van a poder existir algún cierto tipo de atrasos. Nosotros, como centro de gobierno, tratamos de que el hospital hoy esté funcionando de la manera en la que está. Es el hospital con mayor tecnología que tenemos en Guatemala. El tema del personal, señor diputado, de nuevo, es un tema que corresponde al Ministerio de Salud. Nosotros lo entregamos con todo el equipamiento. Como bien usted lo dice, existieron problemas en el tema de la energía eléctrica, se solucionó, y por esa razón, hoy el hospital ya está funcionando. El hospital es el primer hospital que se inaugura en doce años, y en cinco meses nosotros logramos habilitarlo. Un hospital que se habilitó sin fondos del Estado. Fueron donaciones las que se recibieron y todas las donaciones fueron gestionadas por el ente coordinador, que es Conredo. Y realmente entiendo el tema del atraso que tuvimos con el tema de la energía eléctrica. Yo creo que todos los que hemos alguna vez emprendido algún proyecto sabemos que siempre va a haber algún atraso en algún tema. Lo solucionamos, y hoy en día el hospital es uno de los cinco hospitales habilitados que está teniendo pacientes COVID y con una tecnología de primera. Gracias, director. Solamente entonces para recalcar que efectivamente, engañando a la población, se inauguró una obra que estaba inconclusa. ¿Sabe cuál es el problema de esto, director? Que nosotros no padecemos, en todo caso, las consecuencias directamente de esto. Lo padece la población. ¿Saben dónde? La población del municipio, del departamento fue atendida durante ese periodo entre la inauguración, supuestamente estaba ya terminado, y hasta hace tres días, que efectivamente ya recibió el primer paciente, director. ¿Saben dónde fue atendida la población? Sí, en el Hospital Nacional de Escuencha. Fue atendido en furgones, ¿verdad? Y esto es lamentable porque podemos incluso causar un mayor riesgo de contagio a la población. Y esto sí es lamentable, ¿verdad? Porque pudo en todo caso haber esperado la agenda del presidente para no mitigar la producción. Solo, perdón, fue atendido dentro del Hospital de Furgones. Es indiferente. La población no debería ser atendida en furgones, director. ¿Verdad? Vamos a continuar. Yo creo que para la población en general, independientemente si el furgón está adentro, es que si la información es correcta, yo quisiera saber en dónde estuvieron los furgones para poder darle seguimiento, porque nosotros tenemos entendido que el Hospital de Santa Lucía, Cochumar Guapa, no funcionó hasta la semana anterior que se recibieron los primer pacientes y el hospital que estaba habilitado para recibir pacientes era el Hospital de Escuencha, como bien varios TAPS de Escuencha. Entonces, no sé en dónde estuvieron los furgones, señor y señor. Gracias. Señor, director ejecutivo, nosotros hemos tenido a la vista el informe que el comisionado del Congreso, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha hecho de su visita a Santa Lucía, Cochumar Guapa. Y es en el contexto de ese informe donde figura que la gente era atendida en un furgón porque no estaba lista todavía la otra área. Con mucho gusto leeremos llegar el informe correspondiente. Gracias, jefe de bloque. Tengo relacionado con esto también del Hospital de Santa Lucía, Cochumar Guapa, hay un problema también que identificamos y aquí me quiero referir al señor ministro o en sustitución del ministro en representación, viene el viceministro de finanzas. Señor viceministro, según las publicaciones de septiembre, del 22 de septiembre, del medio de la agencia OCOTE, se señala que la propiedad donde se ubica el hospital securante de Santa Lucía, Cochumar Guapa, no se tiene certeza jurídica sobre la dicha organización. Esto ya que según declaraciones oposionadas por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud, no se ha concluido con el proceso de la organización de la dicha propiedad. Si esto es cierto, la inversión realizada por no contar con un contrato por el documento legal que acredite la organización ha dado lugar a que sean cometidos y regularidades en la ejecución de los pueblos a las que explican. Entonces, lo que quisiera preguntarle, señor viceministro, es cuál es el estatus de la situación jurídica de la la inversión realizada por ASAPO al Ministerio de Salud para la Constitución y Administración de Hospital de la Fiscal Temporal de Santa Lucía, Cochumar Guapa. Gracias, señor ministro. Pues, no se puede ver que el ámbito de los institutos que se está en el estado y en el estado de las que consiguen lo más pronto posible. Gracias. ¿Una repregunta? Es solamente para hacer énfasis, viceministro, si fuera necesario que realizara una llamada en este momento, se lo agradecemos para poder continuar con la citación, que no debe ser un dato difícil de conseguir. Señora Secretaria. Sí, muchas gracias, diputado Pérez, para darle respuesta al tema, porque nosotros emitimos el dictamen la semana pasada. En efecto, la escritura pública de donación del terreno está ya en el registro de la propiedad. Hubo, y para los que están en la mesa que son notarios entenderán, algún tipo de inconveniente por una servidumbre de electricidad, que por un error del donante, un error diría yo, tal vez un lapsus del donante en la documentación, no se especificó. Y obviamente por ser un derecho real que pesa sobre la totalidad de la finca, no pesa sobre la fracción que fue donada, se tenía que hacer esa aclaración. Pero el instrumento público fue autorizado ya con una donación de una entidad privada, Cengicaña, la cual ya fue recibida, ya fue firmada la escritura pública por parte del Procurador General de la Nación y el representante legal de Cengicaña, y estamos únicamente verificando la ampliación de este instrumento público para dejar constancia ahí también de esta servidumbre de electricidad. Entonces, si me permite la pregunta, secretaria, ¿está ya registrada esta propiedad en nombre del Estado? No le sabría decir, yo no estoy en el registro de la propiedad. Esa información sí se la podrían dar en el registro. La observación de la que yo recuerdo es que efectivamente se necesitaba una ampliación para que el donante reconociera y aceptara, en este caso el donatario también, la constitución de esta servidumbre. Es particular porque es la finca matriz la que soporta la servidumbre, no así la porción de terreno que se desmembró para otorgar en donación. No obstante ello, pues el registro lo requiere, ¿verdad? Porque es la finca matriz la que lo tiene. Pero el proceso entonces, podríamos decir que está inconcluso, todavía no concluye, está avanzado el proceso, pero no está concluyendo. Yo podría decir que está finalizado, lo único es que para que quede todo debidamente regularizado, si el tema de la servidumbre tiene que ser reconocido. Después llegan los años y de pronto se discute algo sobre esa servidumbre y es mejor que tanto el terreno del cual se hizo la desmembración como la porción desmembrada tengan las anotaciones respectivas. Sí, muchas gracias, secretario. En todo caso, lo que sí podemos afirmar con certeza, con bastante certeza diría yo, es que antes del 28 de mayo no estaba concluida esta donación. Yo me atrevería a decirle, y que es una práctica que creo que es en absoluto algo que no debería ser admisible en la administración pública, una adscripción de un terreno, y el licenciado Martínez no me deja mentir porque esto viene del Estado en el Ministerio de Finanzas Públicas, no dura menos de dos años, incluso entre entidades del Estado y otra entidad del Estado. Este fue un trámite extraordinariamente rápido, de hecho, para poder hacer la escritura de donación y tener todos los dictámenes legales correspondientes, esto proviene de una entidad privada, esta entidad privada tenía que convocar a todos los miembros de la misma para que ellos asintieran para poder realizar esta donación y luego otorgar también la representación para que el representante legal pudiera hacerlo. Yo le diría, diputado, pues sí, hace falta la ampliación de esta servidumbre eléctrica, pero le puedo decir que se hizo en un tiempo recto. Muchas gracias, secretaria. Le pregunto esta fecha en particular porque, como vimos en la presentación anteriormente, en el acta donde se destacan estos hospitales, la construcción de los hospitales y el avance de los hospitales, podemos ver que también hace mención al hospital temporal de Santa Lucía, que es el más guapo. Y ahí dice que iba un avance alrededor del 38%. ¿Cuál es el problema con esto? La ley orgánica del presupuesto, en el artículo 30 bis, es clara en que no se pueden hacer inversiones en propiedades que no son del Estado y o que no se cuente con contratos de arrendamiento que justifiquen una inversión. En todo caso, lo que podríamos interpretar de esto es que estamos construyendo un hospital público en propiedad de Azazgo y que ellos, ahorita que ya no estamos en estado de calamidad, podrían reclamarlo. Prácticamente, les hicimos el favor a Azazgo de construirles un hospital público. Y esto sí es grave, ¿verdad, secretario? En general, quienes están aquí. Lo que sí quisiéramos pedirle, señor viceministro, es que nos comparta la jefatura de la bancada, el expediente y un informe circunstanciado de dicho hospital y el estatus de la donación. Muchas gracias. ¿Debo la información? Muchas gracias, diputado Pérez. Quisiéramos ahora hacer algunas preguntas sobre un tema diferente, en este caso no es el tema de los hospitales, si no es el tema del registro y la distribución de donaciones que se ha hecho por parte del gobierno y entender cuál es la función que cumple ahí el centro de gobierno. Según la función número 15 del Plan Nacional de Recuperación mismo, el proceso legal de recepción de donaciones debe ser coordinado por la Conred y el rector sobre la administración de los centros de acopio es el Ministerio de Desarrollo. El trabajo de seguimiento que hemos dado al proceso de registro y de donaciones da lugar a preocupaciones en la medida en que no terminamos de encontrar claramente dónde se encuentran estos registros. Los hemos pedido explícitamente a la Conred, esperábamos contar con ellos hoy, desafortunadamente nos han dicho que por encontrarse en alerta roja no les es posible enviar lo que nos hace entender que no es una información que tengan disponible y lista, lo cual debería ser la situación. Y ahí ya esta preocupación se refuerza alrededor de este tema. Y hemos constatado que también hay siempre, ha sido un tema que ha generado algún tipo de dudas y preguntas, inclusive alrededor de las relaciones del centro de gobierno con otras instituciones dentro del Ejecutivo. Entonces, señor Secretario, Director Ejecutivo de la Conred que no vino, yo le quiero preguntar en este caso al Director Ejecutivo del Centro de Gobierno cómo se manejó el proceso de donaciones recibidas para los kits. saldremos adelante. Yo creo que escucho. Bueno, muchas gracias. El tema de las donaciones, como bien usted lo dejó claro, es un tema que le corresponde a la Conred y nosotros como centro de gobierno, por el tema puntual que está preguntando de los kits, saldremos adelante, lo que hicimos nosotros como centro de gobierno fue la coordinación para la gestión de, sí, prácticamente llenar las cajas. Un apoyo de la logística, del proceso del llenado de las cajas, la recepción de las donaciones es Conred quien tendría que responder al respecto. Si es Conred quien tiene que responder, porque ellos son los responsables de este tema, a nosotros nos sorprende que en el manejo mediático que se ha hecho aparece el centro de gobierno como la entidad responsable. Podemos inclusive ver. Pero antes de eso, una pregunta ligada precisamente a, hay un proceso en la recepción de las donaciones y hay una parte en la, el descargo y la distribución de los kits. ¿Nos pudiera decir cuál fue el proceso de descargo y distribución de los kits? ¿Quién estaba a cargo de este proceso? Así como se registra la entrada, tiene que salir un registro de salida y haber actas. El proceso de recepción de los kits estuvo en el Ministerio de Desarrollo. El proceso de distribución de los kits fue por parte del Ministerio de la Defensa. Como bien lo dice ese párrafo que ustedes están señalando ahí, Centro Gobierno, lo que hizo fue una gestión para el tema de los alimentos que iban a llevar los kits. saldremos adelante. Las cartas de donación que entregaban los donantes cuando estaban haciendo una donación alimentaria o de equipamiento médico, ¿a quién iban dirigidas? Si era para alimentos, si no estoy mal, iba para el Ministerio de Desarrollo. Si era para equipamiento de hospitales, es para el Ministerio de Salud. ¿No iban dirigidas a usted? No, no tendrían que haber ido dirigidas a mi persona. ¿No tendrían o no iban dirigidas a usted? No, no iban dirigidas a mí. Por lo menos yo no recibí ni he firmado ninguna donación. Perfecto. Sería sumamente importante contar con las actas correspondientes a todas estas donaciones para poder efectivamente... ¿Qué es lo que esperábamos haber tenido aquí con la información? Eso habría que solicitárselo. Si me permite terminar, señor director. ¿Qué es precisamente lo que aquí se le había pedido a la Conrede que desafortunadamente no lo ha traído? Nosotros seguiremos las gestiones con ellos, pero sería importante que, por favor, usted se los hiciera ver y nos lo... Con mucho gusto acabo de tomar nota para poderles apoyar en el tema de las donaciones para que les llegue la información que ustedes están requiriendo de la manera que ustedes la están requiriendo. Sí, queremos hacer señalar nada más el hecho de que desafortunadamente lo que queda todavía sin explicar es que al final, en términos reales y funcionales, quienes son los responsables legales y quienes ejecutan las acciones, dice usted, son el Ministerio de la Conrede por un lado, el Ministerio de Desarrollo por el otro. Pero estas instituciones quedan invisibilizadas. En el manejo mediático del tema, inclusive el formulario, el comunicado anterior hablaba de la gestión que se había hecho por parte del centro de gobierno, pero no mencionaba que esta gestión era para precisamente en colaboración con estos ministerios para que pudieran llevar adelante esas funciones. Entonces creemos que ahí hay una seria discrepancia entre lo que se proyecta mediáticamente y lo que sucede en términos operativos en el manejo de estas donaciones. Y esperamos entonces la información para poder seguir explorando esta problemática, porque estamos hablando de una suma de 30 millones de quetzales. Vamos a pasar a otro tema, a otras preguntas. Es un poco a mí aquí ya sobre el tema del diseño institucional y la forma como se ha estructurado el centro de gobierno y la lógica que está detrás de esta estructuración. Desde un enfoque comparado, las unidades de alta gerencia en el organismo ejecutivo como es el centro de gobierno, parten en muchos países de la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión de los ejecutivos en realidades ya de estructuras institucionales sumamente complejas con muchísimas oficinas. Sin embargo, dependiendo de cómo se diseña y de cómo se implementan estos centros, el resultado puede ser uno de fortalecimiento efectivo a la función institucional, fortalecimiento al aparato institucional establecido o puede convertirse en un centro que da lugar a problemas de redundancia, de obstaculización en el funcionamiento de estas instituciones. Y es en esa línea en donde queremos hacer algunas preguntas para tratar de entender efectivamente cuál era la visión que existía detrás del centro de gobierno y si esta visión efectivamente está contribuyendo a ese objetivo genérico que es el fortalecimiento de la institucionalidad o si no lo hace. Y le voy a preguntar, por favor, a la diputada Ligia Hernández que, por favor, haga, formule su pregunta. Muchas gracias, señor jefe de bancada, diputado Bernardo Arevalo. Esta pregunta va directamente a la licenciada Leila Lemus y que yo quisiera que me dijera, por favor, ¿por qué se decide mantener el centro de gobierno en la estructura del organismo ejecutivo? Muchas gracias, señora diputada. Esa pregunta, con todo respeto, no me corresponde a mí. La comisión centro de gobierno está instruida por el señor presidente. Le decía que esa respuesta no es algo que me corresponde a mí. En todo caso, lo que hace la Secretaría General con los distintos entes también del organismo ejecutivo es evaluar los referimientos que hace el señor presidente. Esta es una disposición. Él decide continuar con esta comisión. De hecho, se llamaba Comisión de Gestión Estratégica y por eso se le cambió nombre y se diseñó distinta su conformación. Pero, ¿por qué se sostuvo? Yo creo que esa no es una respuesta. En esta dirección, señora secretaria, usted es miembro del directorio de la institución. El directorio es el órgano de dirección y control político de la institución. La función del directorio ejecutivo es la de implementación de las decisiones. Ahora, ¿no sería lógico esperar que el directorio de una institución estuviera perfectamente empapada de las razones que justifican su establecimiento como un órgano estratégico? Si la pregunta es esa, por supuesto que sí. Pero, si me dice cuál fue la razón para que continuara, esa no la tengo yo. Ahora, ¿la finalidad de su existencia? Sí, efectivamente, es esa. De hecho, el gobierno del doctor Jean Matei publicó un documento que es la política pública. Está establecida también a través de un documento que se llama Planit, que es el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Cada reunión de gabinete, cada reunión de consejo de ministros, también se tiene otra modalidad que son reuniones de trabajo ministeriales. En ellas, el señor presidente establece prioridades, señala quién le tiene que dar los seguimientos y es por eso que se integra de esa forma la comisión. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. Como usted se encuentra al cargo de la Secretaría General de la Presidencia, quisiera saber, usted tiene pleno conocimiento que, pues, en el pasado, como usted lo mencionaba, se había decidido mantener esta figura. Ha sido manteniéndola bajo un enfoque puramente técnico y de bajo perfil mediático y de bajo perfil político. Ahora, lo que vemos desde la bancada con mucha preocupación es que se trata y se trabaja de una manera contraria. Vemos mucho protagonismo en lo mediático y en lo político y quisiera saber cuál es su opinión al respecto, visto desde la Secretaría General de la Presidencia. Sí, muchas gracias, licenciada. Pues, considero que también forma parte de la política de gobierno, si eso es lo que se requiere. Hay otras instancias del Ejecutivo que tienen también una presencia dentro de los medios que se manejan, medios oficiales de gobierno, hay otras que no. Yo particularmente considero que al menos en el tema de las secretarías, de las secretarías, lo que fundamentalmente hacemos es dar apoyo al presidente. En el tema del centro de gobierno y por lo que se nos ha presentado en las distintas reuniones que se han celebrado, que es una mensual, es efectivamente darle seguimiento a lo que el señor presidente requiere. señora secretaria, sin embargo, mire, en términos de experiencia comparativa, estas unidades funcionan siempre en un balance que va de lo mediático a lo técnico. Y hasta este momento la opción había venido siendo en instancias anteriores, durante gobiernos anteriores, aunque se empezó a deteriorar en el gobierno anterior, un balance en donde lo que teníamos era un perfil muy alto en la trayectoria profesional con un perfil casi inexistente en términos mediáticos. Nadie se recuerda, nadie sabe, inclusive en su momento nadie sabía quiénes eran las personas que estaban a cargo de manejar esta herramienta de apoyo a las decisiones políticas que es el centro de gobierno. Y ahora hay una inversión de esta figura se opta por una figura en donde los requerimientos de experiencia se reducen dramáticamente y el nivel de prominencia político-mediática sube muchísimo. ¿Qué es lo que se está intentando hacer en términos de esta función de apoyo al control de gobierno en la medida en que estas son decisiones que tienen que responder a lógicas de diseño institucional? Muchas gracias por la pregunta señor diputado. Yo insisto, creo que si me abordan como un tema sobre comunicación mediática la verdad que no son esas mis atribuciones no sabría decirle. Yo considero que eso es parte de lo que se tiene establecido para la comunicación general de gobierno. Yo me permito y con todo respeto diferir de lo que usted señala. En realidad esto obedece a un rediseño y reorganización. Cada uno de los miembros que conforman centro de gobierno hasta donde yo he podido ver son personas que fueron de hecho propuestas por los mismos ministros porque son sus mecanismos de enlace directos para el seguimiento de las metas presidenciales. Inicialmente esta comisión de gestión estratégica tenía una y usted lo puede ver nosotros perfectamente bien le podemos hacer llegar como estaba diseñada la estructura tanto en términos legales como en términos administrativos y de contratación de personal y había por ejemplo personas que contratadas en un ministerio pero que desempeñaban funciones dentro de esta comisión. Lo que se hizo fue hacer un diseño específico con una dirección específica para los que manejan el tema de presupuesto con una actividad presupuestaria debidamente estructurada dentro de lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos y con un diseño que pudiera ser supervisado y fiscalizado tanto en su ejecución de presupuesto en su ejecución financiera como en la contratación del personal. Les repito anteriormente no era así había personas que venían de distintas instituciones del organismo ejecutivo y que estaban integradas ahí pero con un presupuesto que no estaba integrado. Gracias señora secretaria este conocemos muy bien todo el proceso de estructuración hemos estudiado con mucho cuidado los detalles y hemos inclusive hecho un análisis comparado con las instancias anteriores de la forma como estos centros que tenían otro nombre funcionaban en el ejecutivo tomo nota de sus respuestas pero créame que subsisten las dudas en términos de la justificación técnica en el cambio del modelo que algunas cosas que retomaremos en unos minutos pero en este momento hay una retoca romana en este momento le pido al diputado Román Castellanos que por favor haga uso de la palabra muchas gracias muy buenas tardes a todos y todas a las autoridades que están acá pues voy a retomar un poco las inquietudes que tenía acá el jefe de la bancada CEMIA esta es una comisión de carácter temporal o permanente porque digamos pues me llamó la atención eso también dada digamos la naturaleza de una comisión presidencial que suelen ser temporales como el caso de la pre-COVID por ejemplo si claro que si le quisiera responder con la ley efectivamente la ley del organismo ejecutivo establece que la presidencia de la república funciona a través de ministerios secretarías comités y comisiones de carácter temporal y efectivamente esta comisión tiene un plazo de cuatro años o sea que la temporalidad está dentro de la temporalidad que el presidente que ejerza sus funciones de hecho creo que para un poco más tal vez dos meses más ok bueno por otro lado en realidad digamos después de ver incluso todas estas publicaciones que ya compartieron acá en la presentación me llama mucho la atención porque pareciera que el director ejerce funciones que debería de ejercer el vicepresidente por ejemplo o me atrevo a decir de pronto la figura de un primer ministro de la nación pareciera que eso es su función director más allá de lo que establece el texto formal del acuerdo que lo crea le pregunto porque usted ha mencionado digamos que sus funciones son de coadyuvar de coordinar o dar seguimiento a las gestiones o acciones del presidente sin embargo en una entrevista que yo pude ver usted presenta resultados digamos como suyos como del equipo de centro de gobierno no sé si pudiéramos ver ahí en esa entrevista por ejemplo usted presenta algunos resultados que me llaman la atención pues contrastando un poco la naturaleza de su función por favor bueno esa es una pero después también habla de una bueno eso lo presenta como unos resultados pero luego también agrega un acuerdo de un acuerdo con para mejorar toda la aviación o algo así también lo presenta como como resultados no sé qué opinión o cómo justifica eso dada su naturaleza de coordinación o de gestión ajá cuando hay digamos funcionarios responsables de esto sí bueno estamos hablando de informarle a la población cuáles son nuestro trabajo y pues en este caso lo que estaba haciendo es dar la información acerca del trabajo que centro de gobierno realiza en su tema de gestión y coordinación si me permite señor director ejecutivo para entender pero la una cosa es la coordinación y otra cosa es la ejecución y la implementación este quién es el responsable de instalar una cámara hiperbárica que es una es un equipamiento médico que de ver si se necesita dónde se necesita cómo va a funcionar cómo se va a aplicar el ministerio de salud o el centro de gobierno es el ministerio de salud correcto y el centro de gobierno funciona como un facilitador de los procesos para lograr que esto tenga lugar así es señor entonces es un logro del centro de gobierno o es un logro del ministerio de salud señor es un logro del ministerio de salud con una gestión del centro de gobierno y como en esa entrevista estábamos hablando acerca del centro de gobierno pues está dando a conocer el tema de qué trabaja el centro de gobierno porque en este sentido también nuevamente tenemos problemas en el tema de la proyección cuando vemos a funcionarios del centro de gobierno ya no este en este caso no ustedes sino otros delegados haciendo presentaciones públicas de equipamiento que corresponden a logros de los distintos ministerios hemos visto en el ministerio de salud en el ministerio de educación los entregan como propio esto es lo que nosotros hemos venido y nos estamos entregando y usted mismo me está diciendo que en realidad ustedes los que hacen es una labor de facilitación y que la labor concreta la están llevando a cabo los otros ministerios diputado pérez por favor gracias jefe de bloque sí particularmente en este tema de la presencia este que no hemos visto y que ha sido digamos atípica con respecto a otros directores del centro de gobierno en administraciones anteriores si nos llama mucho la atención y la pregunta directa sería director usted piensa ser candidato en el próximo proceso electoral no señor diputado y con respecto si me permite reservar me uso la palabra jefe de bloque entendiendo la función del centro de gobierno director su función según usted lo ha dicho y tal vez no lo puede reafirmar es coordinar coayuvar a que se cumplan las prioridades presidenciales es correcto correcto entonces las prioridades de quienes atienden los ministros del presidente y de la población entonces estaría de más el centro de gobierno director me parece a mí que sí más bien no es una pregunta director me parece que usted dirige prácticamente un gabinete paralelo con otras prioridades distintas a las que debería atender los ministros de estado ellos deberían atender y coordinar en los gabinetes con el presidente para qué se necesita un centro de gobierno que atienda las prioridades y son prácticamente las mismas entonces tal vez preguntarle director cuáles son esas prioridades del presidente que desconoce la población que desconocen los ministros pero que sí conoce usted es prioridad del gobierno del presidente yamate reducir la pobreza director no hay ninguna prioridad que la población o los ministros desconozcan que sea del presidente señor diputado perdón director la pregunta es si es prioridad del presidente yamate reducir la pobreza totalmente en cuanto la ha reducido durante este año bueno son datos estadísticos que tendríamos que preguntarle a las personas encargadas si es una prioridad del presidente yamate reducir la pobreza y usted coordina las prioridades del presidente yamate y me parece que usted debería tener esa información para ver si efectivamente se está cumpliendo con esto ya que esta es función del centro de gobierno es prioridad del presidente yamate reducir el desempleo director así es señor diputado y como sepa dónde va la pregunta tampoco tengo la información porque es información que tiene cada institución encargada del tema en todo caso me parece que no tiene sentido la existencia del centro de gobierno si no tenemos esa información efectivamente así lo creemos el problema con esto es que no es simplemente un problema de lo que a mí me gusta de lo que a usted le gusta o no sino que estamos gastando más de 40 mil quetzales en cada ministro y también en la dirección del centro de gobierno la misma cantidad y por cada delegado de cada ministerio ¿cuánto gana cada delegado director? gana 20 mil quetzales exacto entonces estamos no solo duplicando las funciones sino que además teniendo asignaciones presupuestarias en un momento crítico de crisis económica seria para una institución que realmente no debería existir a nuestro parecer gracias jefe respeto su opinión señor diputado gracias señor director ejecutivo yo tengo una pregunta en seguimiento a esto nosotros hemos revisado los documentos hemos revisado la agenda de las metas presidenciales hemos identificado dónde están cómo las presentan ustedes el mecanismo que tienen de trabajo dentro de cada ministerio sin embargo hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y es que existe al menos una discrepancia en el tipo de lenguaje y en la forma como se presenta la información entre el informe que acaba de publicar el centro de gobierno sobre el cumplimiento de las metas y el plan general recuerda usted cómo se llama el plan general de política de gobierno que existe el plan general es muy claro en su estructuración alrededor de objetivos estratégicos de los que se derivan objetivos sectoriales de los que se derivan acciones estratégicas de los que se derivan metas que son en realidad resultados y que están en la mayoría de los casos muy bien cuantificados en términos de exactamente porcentaje de reducción de la pobreza número de aumento de empleos etcétera en cada área hay una cuestión si cuando uno ve el informe que está saliendo hay un manejo totalmente distinto del término de metas en el sentido en primer lugar no hay una relación o por lo menos no evidente no viene así estructurado el informe que ustedes producen de una manera que se relacione con las metas estratégicas que están establecidas en el plan general de gobierno posiblemente lo estén pero no están estructuradas de esa manera de manera que no es posible hacer la relación clara entre dónde encaja la labor que ustedes están haciendo como centro de gobierno dentro de la tarea de monitoreo y seguimiento al plan general de gobierno adicionalmente a que no existe esa articulación porque habría que derivar las metas que ustedes tienen de cada uno de los objetivos estratégicos que existen para poder darles ver cómo contribuyen hay un uso totalmente distinto de la palabra meta en donde las metas que están cuantificadas y definidas como productos claramente en el plan general de gobierno están definidas exclusivamente como acciones en el plan en el informe que ustedes dan en este sentido nosotros les vamos a hacer simplemente para no alargar esto una recomendación porque tenemos otra serie de preguntas pero la recomendación es que si efectivamente el centro de gobierno está cumpliendo esa función de recoger cierta orientación cierta visión para caminar hacia el legado presidencial que es lo que estamos movilizando tiene que ser mucho más evidentemente integrado con lo que se está haciendo en la Secretaría General de Planificación Económica en seguimiento a el tema de los objetivos estratégicos como fueron establecidos en el plan entonces esperaríamos si en el futuro pudiéramos ustedes presentarnos en algún tiempo esa reestructuración para que podamos entender mejor cuál es la dirección estratégica que está siguiendo el centro de gobierno en términos de esos objetivos gracias diputado jefe de bancada yo tengo una pregunta para los representantes de ese eje plan quisiera por favor si fueran tan amables de explicarme de qué manera ustedes les dan seguimiento de manera efectiva a las prioridades presidenciales y si ustedes cuentan con mecanismos de monitoreo o de evaluación de dichas políticas públicas a través del centro de gobierno si tienen coordinación específica para darle seguimiento al tema de políticas públicas específicamente con el centro de gobierno si gracias muy buena tarde señores diputados y funcionarios de gobierno periodistas bueno un eje plan tiene una serie de funciones ya las han mencionado anteriormente pero acá específicamente lo que tratamos de o nuestra función dentro del centro de gobierno es precisamente esas prioridades presidenciales armonizarlas con planes y programas y nos es bastante complicado por lo mucho que nos corresponde manejar institucionalmente hay tantas metas que tenemos que darle seguimiento tantos planes y realmente a través del centro de gobierno se nos hace más fácil darle seguimiento a esas prioridades presidenciales que son muy muy puntuales ¿no? ¿Puntuales en qué sentido? perdón si me pudiera explicar ¿Puntuales en qué sentido? ¿Me podría mencionar tres o cuatro? A las prioridades presidenciales en este momento tenemos 38 prioridades pero obviamente surgen surgen coyunturalmente ¿no? de compromisos del señor presidente y entonces lo que hacemos es cabalmente eso armonizar esas prioridades con los diferentes planes y programas que ya se tienen Muchas gracias en ese sentido me gustaría que en un plazo prudente puedan trasladarnos el plan de trabajo y un informe circunstanciado de esas prioridades y el seguimiento que realizan a través del centro de gobierno Muchas gracias Gracias diputado Hernández tiene la palabra diputado Castellanos Gracias diputado Bueno quisiera salirme un poco de este tema de estructura y funcionamiento resultados del centro de gobierno y dado que he visto en los medios de comunicación redes sociales una preocupación usted que está cerca del presidente acerca de pues posible amenaza a la libertad de expresión en el país y pareciera que es una política sistemática venida del gobierno digamos por algunas experiencias que se han visto de algunos periodistas incluso y particularmente digamos usted ha mencionado o se ha opuesto a alguna especie de fiscalización o investigación que han hecho algunos medios de comunicación no sé como cuál es su respuesta sobre esto y también dicho sea de paso lo que la denuncia penal que también usted impuso contra un miembro de la representante de la Contraloría que no que no en el país la denuncia penal que también en el caso que no da